Hola, en este vídeo explicaremos la jerarquía entre objetos necesaria para crear diferentes sistemas robóticos. En concreto veremos la jerarquía clásica de un brazo robot articulado y la de un robot móvil con ruedas. Por tanto, los objetivos de la presentación son, por un lado, comprender las ventajas de jerarquizar objetos. Además, nuestro objetivo es entender las jerarquías típicamente usadas tanto para brazos robóticos articulados como para el caso de un robot móvil con ruedas y mencionaremos cuál debe ser la jerarquía entre la o la relación de jerarquía entre los objetos puros y no puros. La jerarquía entre objetos es necesaria para poder aplicar las operaciones de traslación y rotación sobre los objetos de una cadena cinemática, como es el caso de los robots, ya que los elementos jerarquicamente superiores podrán mover a los objetos que están por debajo. Además, permite que el objeto padre o jerarquicamente superior tenga acceso a las funcionalidades que tienen sus hijos, como por ejemplo, pudiera ser el acceso a la información de ciertos sensores. De hecho, los módulos de cálculo que utiliza el propio software y que ya veremos, como por ejemplo, la cinemática inversa o la planificación de movimientos, necesitan de estas estructuras jerárquicas. Lo habitual es que las geometrías puras sean jerarquicamente superiores a las geometrías no puras, es decir, que las puras sean las geometrías padre de las no puras. Esto es así porque todas las físicas de colisión, la dinámica, todo esto se aplica sobre las geometrías puras, de forma que la geometría no pura es simplemente un objeto estático y que depende, su posición está siempre asociada a la posición de su geometría pura. Aquí mostramos un sencillo ejemplo en el que, por un lado, tenemos una geometría pura en forma de cubo, que en realidad aquí tiene este aspecto de cubo y que tiene un, hemos puesto un color transparente, ¿vale? Y por otro lado tenemos una geometría no pura, que sería este objeto de aquí dentro, ¿vale? Como podéis observar, la geometría pura, en este caso, es jerárquicamente superior a la geometría no pura, ¿vale? Obviamente, cuanto más se ajuste el tamaño de la geometría pura a la no pura, en realidad más realista será la simulación, ¿vale? En cuanto a posibles colisiones u otros elementos que tenga que interactuar con el entorno, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver o a estudiar la jerarquía entre eslabones y articulaciones que típicamente tenemos en el caso de brazos robots, ¿vale? Estos brazos robots tienen una estructura de cadena cinemática abierta, con lo que el primer de sus eslabones, que es este de aquí, es el eslabón fijo, ¿vale? Y corresponde a este eslabón de aquí, ¿vale? A partir de aquí tenemos una articulación, que sería esta de aquí, y bueno, tenemos en realidad una sucesión de articulaciones y eslabones, ¿vale? Con relación, como veis aquí, articulación, eslabón, articulación, eslabón, articulación, eslabón, y que todas ellas tienen una dependencia jerárquica tal y como se muestra en este ejemplo. Aquí, por simplicidad, hemos usado geometrías puras para representar lo que son los eslabones, pero como ya hemos mencionado, podríamos haber añadido geometrías no puras también a este ejemplo para tratar de hacer un robot mucho más realista. Bien, en este otro ejemplo, observamos que la jerarquía, observamos o estudiamos la jerarquía que debemos usar para el caso de un robot móvil con ruedas. En este caso, el elemento jerarquicamente superior es la base del robot, que corresponde a este objeto de aquí. A partir de aquí, lo que tenemos son una y dos articulaciones correspondientes a los ejes de giro de las ruedas, y para cada una de estas articulaciones tenemos un eslabón, que en realidad es este objeto o este objeto de aquí con forma de rueda, que es el que tiene en realidad el contacto con el suelo. También tenemos, en este caso, una rueda loca que iría libre, simplemente con una articulación vertical aquí, que giraría en función del movimiento que vaya realizando el robot y tiene, sería esta articulación de aquí, y tiene una pieza que sería esta de aquí, que es la que gira en función lo que marque la articulación y un eje de giro, que haría que la rueda girara de forma libre, y una vez asociado a ese giro, tendríamos realmente lo que es la propia rueda, que es la que estaría en contacto con el suelo. Indicar además que en este caso no los tenemos incorporados, pero si tuviéramos que incorporar sensores, pues tendrían que ir dentro, lógicamente, de lo que sería la base del robot, con lo que deberían estar colgados aquí como hijos de la base del robot, o cualquier otro objeto, hijos de cualquier otro objeto que fuera hijo de la base del robot, ¿vale? Bien, en este vídeo hemos explicado la jerarquía entre objetos para la creación de robots. Vamos a ver en los siguientes vídeos el caso del brazo robot articulado y el robot móvil con ruedas con más detalle. Muchas gracias.